Cuando nos alejamos de Madeira, encontramos mal tiempo otra vez. Felicity se había adaptado al movimiento del barco y casi no se mareó. Pero la señorita Carl White se encontró muy mal. Tuvo que permanecer en cama durante dos días y después, cuando el mar se calmó, siguió encontrándose enferma y débil. Sorcábamos ahora unas aguas templadas, próximas a la costa occidental de África, y era muy agradable sentarse en cubierta. La señorita Carl White subió y se sentó con nosotras, pero estaba muy pálida y abatida. Felicity me dijo que estaba muy preocupada por ella. Estoy segura de que no se habría decidido a venir, me dijo Felicity. Ni siquiera por el afecto que me tiene, si hubiese sabido cómo le afectaría el estado del mar. Me preocupa mucho que vengan otros días de mal tiempo. La señorita Carl White se cansó pronto de estar en cubierta y expresó su deseo de acostarse otra vez. Felicity y yo la acompañamos al camarote, y nos habríamos quedado a hacerle compañía si ella no hubiese dicho que intentaría dormir. Cuando volvimos a cubierta, vino el señor Heming y se sentó a nuestro lado. La señorita Carl White parece encontrarse muy mal. Dijo. Felicity admitió que estaba preocupada por ella y dijo que temía que se pusiese enferma de verdad. Pues, cuando llegamos al cabo, podemos volver a tener mal tiempo, dijo él. Por eso se llama el cabo de las tormentas. ¡Ay, señor! exclamó Felicity. Hay personas que no se acostumbren a navegar y temo que la señorita Carl White sea una de ellas. Y cuando llegue a Australia, aún le quedará el viaje de regreso. Ojalá pudiese volverse a Inglaterra, dijo Felicity. Eso no sería difícil, dije. ¿Podría quedarse en Ciudad del Cabo y volver a embarcar allí? ¿Sola? Podríamos volver con ella, dije. Pero eso sí que sería difícil. Al verla tan desmejorada, dijo el señor Heming. Yo también he pensado en esa solución. Yo conozco bien la Ciudad del Cabo. Tengo amigos allí. Parece que tiene usted amigos en todas partes, comenté. Viejo mucho y me detengo en muchos lugares, y así se llega a conocer mucha gente. Creo que podría ayudar a la señorita Carl White. Felicity miraba fijamente el mar. ¿Deseaba ella también volver a Inglaterra? Hablaré con la señorita Carl White, dijo el señor Heming. ¿Usted? Exclamé. Sí, ¿por qué no? Estoy seguro de que me hará caso. No me cabe duda de que consideraría la opinión de un hombre mucho más valiosa que la de una mujer. Combine. Sí, dijo el señor Heming, mirándome y sonriendo. Siempre he tenido a la señora Carl White por una mujer sensata. Yo desearía que usted compartiese este criterio, señorita Annalise. ¿Podríamos hablar en serio? Desde luego. Creo que la señorita Carl White debe volver a Inglaterra, y creo poder ayudarla. Podría conseguirle un pasaje en otro barco. Incluso podría conocer a alguien que hiciese el mismo viaje, y que se ocupase un poco de ella. Lo que me parece indiscutible es que, cuando una persona se siente tan mal, debe volver a su casa. Miré a Felicity, que asintió con un gesto de la cabeza, pero dijo, Mi tía no nos permitiría seguir el viaje solas. Le diré que yo las acompañaré y las protegeré en todo momento. Perfecto, ofreció el señor Heming. ¿Usted? Exclamé. Eso le parecería a ella de lo más incorrecto. Ni siquiera le conocíamos antes de subir a bordo. Cuando las personas vienen en estrecha proximidad, las amistades maduran con rapidez. La chanillita Carl White habrá de soportar otro viaje. Eso es inevitable. Pero cada día estará más cerca de su hogar. Y esto le dará fuerzas. Nuestras familias, expliqué, nos permitieron hacer este viaje porque ella nos acompañaba. Les habría parecido de lo más indecoroso que dos señoritas fuesen solas hasta el otro lado del mundo. Esto demuestra cuántos errores pueden cometerse. Ahora son ustedes de las que tienen que cuidar de ella. Díjenlo de mi cuenta. La próxima vez que la vea, le insinuaré la cosa delicadamente. Y así lo hizo. Al día siguiente, hizo buen tiempo. Y la señorita Carl White volvió a subir a cubierta. Felicity y yo nos sentamos a su lado. Seguía teniendo mal aspecto. Y la intensa luz del sol revelaba el color amarillento de su piel. No tardó en aparecer el señor Heming. Venía paseando y se acercó a nosotras. Señorita Carl White, cuánto me alegro de verla. ¿Puedo sentarme con ustedes? Si lo desea. Respondió la señorita Carl White, complacida. He sentido que estuviese usted enferma. Dijo él. A veces el mar surte esos efectos. Hay personas que no deberían embarcarse nunca. Y sin duda yo soy una de ellas, declaró la señorita Carl White. Le aseguro, señor Heming, que nunca más haré un viaje en por mar. No debe hacerlo. Es una pena que este viaje no haya acabado aún y que después la espere otro largo viaje hasta Inglaterra. No me lo recuerde, se lo suplico. Tiemblo a pensarlo. Aunque naturalmente podría usted evitarse tanto sufrimiento. ¿Evitarmelo? ¿Cómo? Volviendo a Inglaterra desde Ciudad del Cabo. A nuestra enferma le brillaron los ojos un instante, pero después se apagaron. Pero, señor Heming, tengo que acompañar a mi sobrina Sidney. Soy responsable de ella y de la señorita Mallory. Y hasta ahora ha cumplido usted perfectamente ese deber. Pero, señorita Carl White, ¿cómo podrá seguir haciéndolo si está usted enferma? Tengo que vencer esta debilidad. Ni siquiera una dama tan decidida y abnegada como usted puede vencer el mar. Debo intentarlo, al menos. Si decide usted regresar a Inglaterra desde Ciudad del Cabo, yo puedo ayudarla. ¿Qué quiere usted decir? Que puede encontrarle pasaje para un barco que vaya allí. Tengo amigos que hacen ese viaje a menudo. Podría presentarle a uno de ellos para que no hiciese usted el viaje sola. Señor Heming, es usted muy amable, pero yo estoy aquí para cuidar de mi sobrina. El prometido de la señorita Daring le esperará en Sidney. Una vez ella desembarque, él la cuidará. La señorita Carl White no dijo nada. Parecía encontrarse un poco mejor. Sus mejillas mostraban algo de color. Era el placer que le causaba la idea de verse pronto en tierra inglesa. Sonrió y le dijo al señor Heming. Le agradezco su amabilidad, pero eso es del todo imposible. No, no lo es, replicó él. Habría que organizarlo, desde luego, pero es una solución posible. Pero mi sobrina y la señora Mallory son dos jóvenes sensatas e inteligentes, y aquí estoy yo para asegurar que no les ocurra nada malo. ¿Puede usted dejarlas a mi cargo con toda tranquilidad? Me sorprendió la audacia de aquel hombre. Apremiaba a la señorita Carl White para que volviera a Inglaterra. ¿Por qué? Milton Heming me daba mucho de qué pensar. Su manera de perseguirme, por ejemplo, era extraña. Percibía en él una fuerza, una vehemencia. Era muy diferente de Raymond. Me daba la impresión de que era capaz de todo. Cada día era más consciente de lo serio y formal que era Raymond. Pero, señor Heming, murmuró la señorita Carl White. Ya sé lo que va a decirme, que nuestra amistad es muy reciente, pero en este breve tiempo nos hemos visto a diario, tan a menudo como se ve a los antiguos amigos. Lo que me importa no es el tiempo que hace que nos conocemos, sino las horas que hemos pasado en mutua compañía. Reflexiones, señorita Carl White. Piense en los océanos que hemos de atravesar aún. Es verdad que, si desembarca usted en Ciudad del Cabo, le quedará el viaje de vuelta, pero estará en Inglaterra para cuando nosotros lleguemos a Australia y se recuperará usted rápidamente. Lo pinta usted todo muy fácil, señor Heming. Podría hacerlo, estimada amiga, podría hacerlo. Entonces, su señor Heming se puso a hablar de otras cosas, entre ellas los lugares que había visitado en el transcurso de sus viajes, y volvió a mencionar su deseo de volver algún día a Inglaterra y establecerse allí. No habló más de la Ciudad del Cabo, pero ya había sembrado la idea en la mente de la señorita Carl White. Advertí que nuestra acompañante pensaba sin cesar en aquella sugerencia y de que libraba una batalla interior. ¿Quedaría tranquila su conciencia si nos dejaba hacer viajes solas? Suponía yo que la conciencia jugaba un papel importante en la vida de la señorita Carl White. La perspectiva de volver a Inglaterra la tentaba. Yo sabía, porque se lo había oído decir, que echaba mucho de menos su casa y su jardín, y que le molestaba el calor casi tanto como los fuertes vientos. No estaba hecha para viajar por el mundo. Transcurrieron unos días, de cuando en cuando el señor Heming, que ahora nos acompañaba constantemente, vertía en sus oídos tentadoras sugerencias. Yo estaba asombrada ante su amabilidad. No volvió a intentar convencerla directamente, pero casi todo lo que decía apuntaba a la conveniencia de que regresara a Inglaterra. Nada podíamos hacer antes de llegar a la ciudad del capo, pero una vez atracásemos allí, debíamos conocer su decisión. Solo estaríamos allí tres días, y lo necesitaríamos para organizarlo todo. Yo pensaba mucho en Milton Heming. Me parecía que era un hombre que no hacía las cosas sin un motivo, y el asello de que me hacía objeto solo podía significar una cosa. Yo no era tan ingenua como para no comprender esto. No sabía si él estaba casado o no. Daba una impresión de debilidad, y me parecía que era un hombre que no debía de considerar necesario privarse de nada que desease. Estaba segura de que debía de haber conocido a muchas mujeres. Parecía hombre avisado en las cosas del mundo. Me inspiraba mucha curiosidad, y me preguntaba hasta dónde habría llegado nuestra amistad si yo hubiese respondido a sus insinuaciones. El señor Heming volvía de Inglaterra, y había mencionado el hecho de que muchos colonos australianos iban allí en busca de esposa. ¿Quería decir que era esto lo que él había hecho? De ser así, parecía haber fracasado en su búsqueda, y yo no podía imaginar a Milton Heming fracasando en nada, y menos aún en la búsqueda de una esposa. Había muchas cosas que no sabía de él. Por el momento, consideraba que debía mantenerle a cierta distancia. Lo que no era fácil, pues estaba siempre con nosotras. Yo sabía que los demás pasajeros empezaban a hablar de nosotros, y cómo sabía que Felicity iba a reunirse en Sydney con su prometido. Suponía que era yo quien interesaba al señor Heming. He de reconocer que me hacía gracia estar en el centro de aquella romántica intriga. Era algo que daba interés a los días. Tal como había supuesto nuestro amigo, el mar volvió a agitarse cuando llegamos al cabo, y la señorita Cargway tomó su decisión. Volvería a Inglaterra. Declaró estar preocupada por mí, pues, mientras Felicity quedaría al cuidado de su esposo, yo tendría que volver sola a Inglaterra. Milton Heming le aseguró que, llegando el momento, él se ocuparía de sacar mi pasaje y de buscar, entre sus conocidos, alguna persona de confianza que regresase a Inglaterra y que pudiese acompañarme. Le repitió que no tenía nada que temer, y sus promesas, junto con el mal tiempo, la hicieron acabar de decidirse. Volvería a casa, pues, estando enferma, no podía cuidar de nosotras como era debido, y no quería convertirse en una carga. Milton Heming prometió que se ocuparía de todo en cuanto atracásemos. Los días que pasamos en Ciudad del Cabo, lo dedicamos por entero a preparar la marcha de la señorita Carwhite. A cada momento, teníamos que tranquilizarla repitiéndole que no nos ocurriría nada. En Sydney, vendría a recogernos William Ramble. Yo estaría con Felicity hasta el día de la boda de esta, y entonces, el señor Heming me ayudaría a sacar el pasaje para Inglaterra, y me presentaría al capitán del barco y a alguno de sus numerosos conocidos que se dispusiese a hacer el mismo viaje. El señor Heming demostró una gran eficiencia. Se hizo cargo de todo. Le reservó a la señorita Carwhite una habitación en uno de los mejores hoteles de la ciudad para una semana. Y le presentó a varias amistades suyas que iban a embarcar para Inglaterra. Estando con ellos, no tendrían nada que temer. En cuanto a nosotras dos, le prometió atendernos tan bien como la estaba atendiendo a ella. A mí me asombraba que la señorita Carwhite estuviese dispuesta a depositar tanta confianza en un hombre al que conocía desde hacía tan poco tiempo. Lo atribuía la poderosa personalidad del señor Heming. Poder era la palabra. Irradiaba poder, fuerza, una fuerza que resultaba reconfortante mientras era benévola, pero que debía de ser temible cuando se entraba en conflicto con ella. Había en aquel hombre muchas cosas que yo no conocía aún. Los días que pasamos en Ciudad del Cabo transcurrieron a prisa. Tuvimos poco tiempo para visitar la ciudad que, seguramente, era la más hermosa de cuantas veríamos a lo largo del viaje. Nunca olvidaré la imagen de la Table Mountain, cubierta por lo que allí llaman el mantel. Aún me parece verla tocando el cielo y, por encima de las mesetas, aquellas nubes blancas y espumosas que parecían un bello mantel en una mesa. El tiempo era cálido, pero no en exceso, y habían flores por doquier. La señorita Carwhite estaba nerviosísima. Yo temía que, en el último instante, cambiase de piñón y volviese a subir al barco. No dejaba de decir que había abandonado su deber, y yo sabía que, en su interior, se libraba una reñida batalla entre su conciencia y su temor al mar. Por fin, la conciencia resultó vencida, y, cuando salimos de Ciudad del Cabo, dejamos allí a la señorita Carwhite. Experimentaba la impresión de que Milton Heming se alegraba de aquello. A veces me parecía incluso que la había incitado hábilmente a dejarnos. ¿Por qué? Debía de tener sus razones. Era un hombre que no hacía nada sin un motivo, y ocupaba demasiado mis pensamientos. Es un poco insolente, pensaba. Es bastante arrogante y muy audaz. A Felicity también le impresionaba. Me percataba de que, en su presencia, estaba un poco azorada. Ahora que la señorita Carwhite se había marchado, era lógico que yo me trasladase al camarote de Felicity y dejase mi compañera australiana con el suyo para ella sola. Así lo hice, y el hecho de compartir el mismo espacio nos hizo mantener una relación más estrecha. Por las noches nos echábamos en nuestras leteras ella arriba y yo abajo y charlábamos hasta que nos quedábamos dormidas. El cansancio del día y el leve balanceo del barco parecían propiciar las confidencias más que la luz del sol encubierta. Por fin, Felicity me habló de sus temores. Me gustaría que este viaje no acabase nunca. Dijo, ¿tan agradable lo encuentras? Sí, ahora que ya me he acostumbrado al movimiento del barco, los primeros días cuando me mareé fue horrible. Habría deseado morirme. Como la pobre señorita Carwhite. Sí, me extrañó muchísimo que accediese a dejarnos. Era siempre tan escrupulosa en el cumplimiento de su deber hacia mí. creo que el señor Jaime la convenció. Seguramente. Le hacía mucho caso. ¿Qué piensas de ese hombre, Annalise? Oh, no me gusta hacer juicios apresurados, pero algo debes de pensar. Bueno, pues, la encuentro interesante, divertido en cierto modo. el tipo de persona que agrada conocer por un tiempo en un barco. Cuando lleguemos a Sidney, nos despediéramos de él y al cabo de unos meses diremos ¿cómo se llamaba aquel hombre al que conocimos en el barco? No es posible que pienses eso. Al fin y a cabo, le prometió a mi tía que se aseguraría de que llegases bien a Inglaterra. Bueno, digamos unos años, no unos meses. A mí me parece que no le olvidaré nunca por la manera en que se libró de mi tía. ¿Que se libró de ella, dices? Sí, él quería que ella se marchase. ¿Por qué habría de quererlo? Las acompañantes de la señorita suelen ser un fastidio. Me eché a reír. Tu pobre tía no era muy fastidiosa, Felicity. Se pasó casi todo el tiempo enferma en su litera. Su misma presencia era un fastidio. Ahora somos dos muchachas solas. No tendrás miedo, ¿verdad, Felicity? La joven no respondió y yo insistí. Felicity, tú tienes miedo de algo. ¿Por qué no me lo cuentas? Me habría gustado volverme con mi tía. ¿Qué dices? Exclamé. Si vas a reunirte con el hombre al que quieres. Felicity volvió a callar y yo proseguí. Ya había notado que estabas preocupada. ¿Quieres que hablemos de ello? Es que todo fue tan rápido. Fue un obviasco muy corto, ¿verdad? Sí, yo... yo quería que ocurriese algo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, por nada. Conocí a William en un día que fuimos a tomar el té a casa de unos vecinos. Me habló y me di cuenta de que se interesaba por mí. A partir de aquel día nos vimos con frecuencia y después me pidió que me casase con él. Me pareció lo mejor y ahora no está segura. Pienso que no le conozco bien y voy a estar tan lejos de casa. Me parece que voy a encontrarme entre desconocidos. Callé, intentando encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Recordé lo que había dicho Milton Heming sobre que el señor Granville bebía demasiado. ¡Pobre Felicity! Era una joven demasiado débil, demasiado inexperta para afrontar la situación en la que ella misma se había metido. Lo que me pasa es culpa mía, dijo, pero esto no me sirve de consuelo. Al contrario, es peor que le suceda a uno una cosa que habría podido evitar. Me está bien empleado, no, combine. Eso no es ningún consuelo, pero creo que te imaginas lo peor. Probablemente cuando llegues allí te gustará mucho el país. El señor Granville debe de estar enamorado de ti. De lo contrario, no te habría pedido que te casases con él. Y tú también debiste de enamorarte. No fue así. Él fue a Inglaterra a buscar una esposa. Muchas jóvenes le habrían convenido. Por azar, me conoció a mí. Así es la vida. El azar interviene. Estamos en determinado lugar a una hora determinada. Y así es como nos que encontramos con nuestro destino. No, es que no lo entiendes. Lo que ocurrió fue que me halagaba la admiración de un hombre. Me ilusionaba que un hombre quisiese casarse conmigo. Ahora veo cuán estúpida fui. Hay otro muchacho, ¿sabes? Y le quiero. Le he querido siempre. ¿Y él? Él está enamorado de otra. Oh, Felicity. ¿Cuánto lo siento? Mi tía pensaba que debía casarme con él. Todos los pensaban, pero cuando él se enamoró de esa otra muchacha, todo terminó. Yo, desde los 14 años, creía... Éramos amigos. Quiero decir que nuestras familias eran amigas. Nos veíamos a menudo. Y cuando él se enamoró de otra muchacha, todo el mundo se dio cuenta. Yo me sentí sola y desorientada. Y cuando William me preguntó si quería casarme con él e ir a vivir a Australia, pensé que era una buena solución. Hasta que me di cuenta de lo que significaba. Ahora comprendo muchas cosas, Felicity. Ya sabía que te angustiaba algo. Y pronto estaré allí, sola. tendrás a tu marido. Esto es lo que me da miedo. Intenté consolarla. Dicen que muchas novias sienten esto en vísperas de la boda. ¿Eso dicen? Sí. Cuánto me alegro de que hayas venido conmigo a Annalise. Ya sabes por qué quise venir. Sí, por tu hermano. Ambas callamos unos momentos. Después le pregunté ¿Felicity duermes? No. Todo saldrá bien, le dije. La joven no respondió. Tuvimos tiempo caluroso mientras cruzábamos el índico. Milton Heming seguía siendo nuestro inciduo acompañante. No olviden que le prometí a la señorita Cargway que las vigilaría estrechamente. Nos dijo un día, ahora estará a punto de llegar a Australia. Pobre señora, me alegro de haber podido aliviar sus sufrimientos. Se preocupó usted mucho por ella, dije. Soy un hombre muy humano, pero no es muy modesto. No me gusta la modestia. Casi siempre es falsa. Prefiero ser sincero. Si tuviese mala opinión de mí mismo, esperaría que los demás la tuviesen también. ¿Por qué usted cree que tiene razón siempre? Por tanto, si fuese modesto, lo que casi es imposible de imaginar, debería haber una razón para ello. Y, como eso también es imposible, usted no puede ser modesto de ninguna manera. Su razonamiento es un poco complicado, pero supongo que es correcto, señorita Annalise. Cuando lleguemos a Sydney, ¿qué será dentro de un poco? Le pediré que venga a Cariba a visitarme. Oh, pero yo voy a pasar unos días con Felicity. Ya sabe que le prometí a mi estimada señorita Carwhite que cuidaría de usted. Debo sacarle el pasaje para Inglaterra y hacer que la acompañe en personas de confianza. pero nos habló de hacer un viaje cariba. Quiero enseñarle la plantación porque ese muestro está tan distante. Parece la reina de las nieves, pero yo creo tener los medios de derretir su hielo y como las reinas son mujeres, cuando se las despoja de su realeza resultan ser humanas. Me sorprende que me vea usted así. Yo creo haber sido amable con usted. Usted expresó gratitud por lo que hice por la señorita Carwhite. Es cierto, a veces cuando la encuentro encubierta o en cualquier otro lugar, me parece ver en sus ojos un ligero destello de alegría. La encuentro divertido. ¿De verdad? ¿Puedo decirle cómo la encuentro yo a usted? Estoy segura de que me lo dirá con mi permiso o sin él. La encuentro encantadora. Yo no dije nada. Él se inclinó hacia mí y me besó la mano. Quiero que venga usted a Cariba y se quede allí unos días. Dijo No quiero perderla. Estoy decidido a retenerla a mi lado. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que usted me obsesiona. Me gusta todo de usted. Su aspecto, su modo de hablar, hasta la frialdad me encanta. Este es el viaje más agradable y más excitante que he hecho nunca. Y he viajado mucho. ¿Por qué? La respuesta es clara. Por la presencia de la señorita Annalise Mallory. Creo que debo informarle de que pienso casarme cuando regrese a Inglaterra. Pues abandoné a usted esa idea. No pude evitar echarme a reír. Es usted de una arrogancia increíble. Exclamé. ¿Es lo que usted admira de mí? ¿Cómo que yo la admiro? Me admira. De muchas maneras. No siempre son necesarias las palabras. Usted y yo tenemos que estar juntos. La llevaré a la plantación. Lo pasaremos maravillosamente juntos. Olvídese de a su hombre de Inglaterra. Él no la ama. Si la quisiera, no habría permitido que hiciese usted un viaje a las antipodias sin él. Yo no la habría perdido a usted de vista. Es usted muy vehemente, señor Heming. Imagino que tiene usted a su esposa en esa isla y que todo esto es el preludio de una seducción. No tengo esposa todavía y esto es algo a lo que pienso poner remedio. Me está haciendo usted una proposición de matrimonio. ¿No creerá usted que le propondría otra cosa a una joven con su personalidad y distinción? ¿Qué tonterías hizo usted? No soporto estar en este barco. Hay gente por todas partes. Quiero estar solo con usted, pero no podemos ir a ningún sitio. Quisiera mostrarle lo que es ser amada de verdad. Ya le he dicho que sé muy bien lo que es ser amada. he estado rodeada de amor durante toda mi vida y también le he dicho que estoy casi comprometida con un hombre al que quiero mucho. Cuando vuelva me casaré con él. No la creo. Me encogí de hombros. El hecho de que me crea o no, no cambia nada. Dije, no pienso dejarla marchar. Ahora que he conocido a la única mujer del mundo con la que he deseado casarme, no la dejaré escapar. Usted es un hombre muy enérgico y sin duda está acostumbrado a conseguir lo que desea, pero en esta ocasión no lo conseguirá. Después de lo que acaba de decirme, sería mejor que nos viésemos menos. Se echó a reír. A veces se comporta usted como la perfecta señorita inglesa, dijo. Me acercó a mí, me tomó en sus brazos y me besó violentamente en los labios. Nunca me había besado de aquel modo. Intenté rechazarla e inmediatamente percibí su inmensa fuerza. Estaba sin aliento, enojada y al mismo tiempo excitada. Por fin me soltó. Quisiera estar solo con usted, dijo. No puedo usted comprender que haya alguna persona en este mundo que esté decidida a resistirse a lo que usted considera su irresistible encanto. Mi mente no alcanza a entender semejante cosa. Me encontré riéndome con él. Sabía que habría debido estar enfadada y traté de fingir que lo estaba. Para ser sincera, debo admitir que la situación me gustaba. No podía evitar sentirme halagada porque aquel hombre me había elegido como objeto de sus atenciones. El instinto me decía que él había tenido muchas aventuras amorosas y yo no podía engañarme pensando que me encontraba diferente de sus otras conquistas. Sin duda, todo cuanto hacía y decía formaba parte de su método de seducción. Pero, aunque no creía en su sinceridad, Milton Heming me atraía como nunca me había traído nadie. Era una atracción puramente física que jamás había sentido por Raymond. Aunque sabía que Raymond era mejor como persona. Espero que en adelante se comporte con más corrección. Dije, sí, espera esto. Es que no me conoce usted muy bien, pero usted no espera eso, desde luego. Quizá lo que desea es que no me comporte con corrección. Vuelvo a rogarle que se reporte usted, señor Heming. Qué convencional se ha puesto, pero reconozco que tiene su encanto. Cuando por fin reconozca los verdaderos sentimientos que experimenta hacia mí, la oiré decir, le quiero, señor Heming. Esto es algo que no oirá usted jamás. nunca nunca diga de esta agua no beberé. Muchas veces quien dice esto debe retractarse qué es lo que le ocurrirá a usted. Tiene que ser usted muy optimista para pensar esto. Es usted muy dura conmigo, pero me gusta que lo sea. Tiene gustos extraños. Tengo el mejor gusto del mundo. He elegido a la reina de las mujeres, a la doncella cuyo hielo fundiré para descubrir a la perfecta mujer apasionada, la única en el mundo que es digna de ser mi compañera. Yo me estaba riendo otra vez. Veo que me encuentra gracioso, dijo el señor Heming. Bueno, por algo se empieza. Si no fuese usted tan gracioso, su conducta me parecería muy desagradable. No, amor mío, mi conducta le agrada mucho. En aquel momento vi que Felicity venía hacia nosotros. Los momentos mágicos han acabado, dijo él. No importa, habrán otros. Hasta aquí acabamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, me lo pueden hacer con su like y su suscripción y además ayudándolo a compartir con más personas para que esta comunidad se haga aún más grande. Nos vemos.